Autoridades institucionales y sindicales del Instituto Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes entregaron reconocimientos a la atención de calidad a enfermeras y enfermeros pertenecientes a las unidades médicas de primer y segundo nivel de atención. Este reconocimiento se otorgó por el Día Internacional de la Enfermería, a quienes a lo largo del 2021 alcanzaron las metas, indicadores y estándares de calidad en los servicios a su cargo, además de obtener evaluaciones sobresalientes y el aval de sus compañeras, compañeros, jefes, jefas y pacientes. Esta representación convocó también a los familiares de los homenajeados para hacer extensiva la gratitud de la institución y de la sociedad por apoyar a los profesionales de la salud en su entrega y compromiso mostrados en momentos críticos, así como mantener el espíritu de servicio para el cuidado y atención de las y los enfermos. En este sentido, la comunidad médica e institucional reconoció la labor que ha desempeñado en atención ante la contingencia COVID-19, Estrategia Nacional de Vacunación, así como en la recuperación y continuidad de los servicios médicos. Tan solo en el 2021, enfermeras y enfermeros participaron en 14 jornadas de fin de semana para recuperar servicios de atención preventiva y curativa a 129 mil personas. Con imágenes de Jair García, informó para Quiero Noticias Erick Ramírez.